Pero, DJ presenta Rebels Songs Conmigo, sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan de la playa Para hacer la fiesta Comer la música Baila, 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 baila On y va, on va, on va On y va, on va, on va, on va, on va On y va, on va, on va, on va On y va, on va, on va, on va C'est comme ça que ça se passe, la timidité se passe Tu ne veux plus dormir au prince La base de la vie, oh, no Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila conmigo Sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan de la playa Para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila 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 conmigo Sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Oh, 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 oh Vengan de la playa Para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila Baila conmigo Sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Oh, 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 oh Vengan de la playa Para hacer la fiesta Sobre la música Baila, baila, baila 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 Sobre la música, baila, baila, baila Baila conmigo, sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para que la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila